que pasa chavales aquí el queque 22 comentando duelo por equipos modo warfare 3 en misión y nada un mapa que me gusta bastante lo que pasa es que cambia mucho la gente con un montón de calor uti pero bueno vamos a ver vamos a ponerla si la acr a ver venga 3 2 1 ya vamos vamos ya llevo predigitación lineadura vale me iban a dejar vamos más fino que vale están por el otro lado por ahí por ahí vale vale uff no lo están tío Madre tío, por detrás Que coraje, tío Siempre me matan por ahí Los gringos Vale, me matan por ahí Tanto por aquí Vamos por aquí Voy a marcarlo Vienen por detrás Vale Vamos a tirarlo Madre, madre, madre Me saco el A-130 La verdad que no me lo he sacado mucho Venga, una más más Una más más Una más más Venga Vale, ya tengo el A-130 Va, por aquí Vale, lo vamos a tirar Vale, lo vamos a tirar ya Vale, me van a matar seguramente Pero bueno Pero bueno Me importa No muere Y nada, espero que os haya gustado un 19-1 Y nada Hasta la próxima Y ya sabéis Un me gusta ayudar Y si nada Y ya sabéis Suscribirse Chao 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 Chao